Oje de aquel ver Oje de aquel verán foi Un tema de Bad Bunny Nunca entenderé por qué Viochamos a Miami Teñamos ganas de festa Teñamos ganas de estirar las pernas Un hotel vale más Que una vida de trabajo Onde os policías van En vermodés a diario En la suite Do Holiday Inn Todas estábamos vivas Deítate tranquila sis Fai o mato na piscina Cando unha estrela se apaga Na noite brilla toda Disneylandia Prendese a luz Simplemente dando palmas Vibra o corazón máis cru Na calor de madrugada Na calor de madrugada Prendese a luz Prendese a luz Na praia No alouro Sempre me sinto ben Oh, móvil No alouro No alouro No alouro No alouro No alouro No alouro O hotel vale más Que una vida de trabajo Un hotel vale más Onde os policías van En bermudesa a diario Gracias.